Buenas noches, mi nombre es Guillermo Jaramillo y vamos a desarrollar el ejercicio número uno del producto académico número tres. Se trata de un sólido en el cual en el propuesto se desconocen algunas medidas que vamos a ir enseñando cómo se calculan o cómo se obtienen. Una vez que estamos en Autodesinvento vamos a hacer la creación del boceto base. En el boceto base vamos a observar que nuestro sólido está orientado de determinada forma, que es lo que estamos haciendo. Para empezar a trabajar nuestro sólido vamos a observar las medidas de base del objeto, que serían 100 por 170. Estamos acotando las medidas en este momento. Y ahora vamos a poner la medida horizontal, 170. En todo momento tengamos el cuidado de ver que el boceto se va a orientar de la manera correcta. ¿Ok? Bien, una vez que tenemos el boceto de base vamos a empezar a trabajar las características adicionales. Necesitamos trabajar aquí dos rectángulos y vamos a hacer el cálculo. La ventana que se ha producido es de 30, porque acá tenemos 70 y 70 con una medida de 140, menos los 170 serían 30 de ventana, 30 por 20. De modo que en nuestro rectángulo vamos a poner en la parte interna un pequeño rectángulo y en la parte superior también lo propio lo haremos con una ventana de 50 por 10. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el tema del acotamiento. Ahora vamos a hacer la restricción para ubicar esto dentro del sólido y lo mismo repetimos a este lado. A este lado son 10 y el tamaño era de 50. Procedemos también a hacer la restricción de coincidencia y tendríamos esa parte del sólido. Ahora vamos a trabajar en esta parte un detalle que vemos que está repitiéndose en el objeto. Podríamos utilizar también un patrón o un error si desean. Pero lo vamos a hacer de esta forma que creo que es la más sencilla de explicar. Vamos a aplicar las cotas respectivas. 20, 20 en esta parte y 50. Entonces aplicamos las cotas de aquí, de aquí, de esta parte también son 20, ¿no es cierto? Y de esta parte 50. ¿Ok? Muy bien, ahora aplicamos los constreyes de igualdad. Aquí y aquí. Tendríamos este boceto de base. Adicionalmente a este boceto de base vamos a desarrollar dos rectángulos. ¿Ya? De 40. De este lado 40. Y de este lado vamos a hacer el cálculo, ¿no? Bueno, tendríamos que este lado sería de, vamos a ver, tenemos 30 por este lado, 30. Y sería entonces este lado 30. Y la distancia que hay hasta acá es de 100. Entonces sería 70. 70 por 40. ¿Ok? 70 por 40. Entonces aquí vamos a posicionar un rectángulo de esta forma y de la misma manera al otro lado. ¿Cierto? Y le aplicamos sus gotes. Aquí sería 70. Opa, ahí es 40. 40. Y de este lado serían 70. Perfecto. De la misma forma vamos a aplicar el constraint de igualdad. ¿Ok? Perfecto. Tenemos el boceto de base para poder desarrollar ahora nuestro sólido. Y lo que vamos a hacer es empezar a hacer las extrusiones. Entonces de acuerdo a esto la extrusión hacia abajo debe ser de 25. Empezar la extrusión de 25 hacia abajo. Voy a poner la extrusión para que la grafique. Ponemos los 25 en sentido opuesto y agregamos las partes para que las complete. ¿Verdad? En ese sentido. Ok. Aceptamos y tendríamos el boceto de base. Ahora vamos a hacer el resto del objeto. Entonces esta extrusión contiene este boceto el cual vamos a compartir. Y ahora aplicar la extrusión de esta parte. ¿No es cierto? Naturalmente la medida será de 100 menos 25 quiere decir 75. 75. Aceptamos. Y luego vamos a quitar la visibilidad del boceto. Ok. El objeto va tomando forma. Finalmente vamos a hacer algunos bocetos. Un par de bocetos más. En esta parte vamos a lanzar haciendo coincidencia hasta cierta parte. Con un clic. Procurando no tener un punto notable. Un triángulo ahí en esta parte. Y también a este otro lado. ¿No? De la misma forma. De forma simétrica. Como les digo podríamos utilizar un espejo. Pero no lo vamos a hacer en esta ocasión. Para cerrar. Ok. Las medidas de este rectángulo. ¿No? Van a ser. A ver. Es coincidente hacia la parte de abajo. Entonces vamos a solamente 20. Y que coinciden hacia la parte de abajo. Es decir. Este punto. Deberá coincidir aquí. Lo mismo este punto. Deberá coincidir aquí. Y le aplicamos. La cota de 20 aquí. 20. Para no pelear mucho con el ratón. Lo dejamos así. Ok. Muy bien. Vamos a terminar de restringir. El objeto. ¿Sí? Y vamos a aplicar. En este momento. Los constraints de igualdad. Ok. Esperemos. La última. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner ahí. Y vamos a ver. Y encontrar cuál es el objeto aquí. Ajá. Aquí es el número 2. Y en este lado. En este lado vamos a encontrar cuál es. Un segundo. Vamos a señalar para encontrar el nombre del objeto. El número 2. No es ese. Debe ser el tercero. Vamos a ver. A ver. Hacemos un último esfuerzo. No. 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 Es entonces. Constraint de igualdad entre el número 2 versus aquí el número 1. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Finalizamos y vamos a hacer la extrusión de corte de estas dos secciones. ¿No? Esa es una extrusión de corte a través de todo. Ok. Ok. Y finalmente aquí vamos a desarrollar el último boceto que va a tener una característica. ¿No? Y intentando no coger ningún punto notable que esté por ahí. Vamos a poner que es de 50 por 50. ¿No? ¿No? Seleccionamos ahí. Esto es. ¿No? Con mucha paciencia porque estamos trabajando así. ¿No? ¿No? Si no, nos vamos de punto a punto, ¿eh? Para no estar peleando con él en el programa. Nuevamente se nos fue. A ver. Ahora sí, 50. Y lo mismo de este lado. De punto a punto mejor inicio y fin de línea. 50. Ok. Y finalmente vamos a hacer la extrusión de esta parte igual de corte a través de todo. ¿No? Ok. Y sería el ejercicio finalizado de acuerdo al propuesto. ¿Sí? El propuesto está ahí. Está finalizado. Universidad Continental. El poder del conocimiento.